Vamos a pasar los colchones Es que es muy, muy poco tiempo Y que para nada es justo eso Se los grita y se los dice Por ahí dice Karimela No importa, es un juego y hay que hacerlo Pero sí, definitivamente Brigitte sí está en contra de Y desde hace un rato, desde que comenzó la prueba Ella no está de acuerdo Incluso le dijo a la jefa Antes de que comenzara todo Este, le dijo a la jefa Que si no había manera de que les dieran otros Cinco segunditos más Porque estaba todo muy mal Este, les estaban dando muy poco tiempo Entonces le pidió eso a la jefa Le pidió eso, Brigitte a la jefa Que por favor les dieran cinco segunditos más Para poder realizar Esa, este, esa prueba Y pues simplemente No No lo querían La jefa les dijo que son diez y punto Y es que no lo están logrando Apenas llevan una prueba Y eso la hizo Agustín y Sian Este, la lograron hacer perfectamente Pero los demás Las rondas que les han tocado No lo han logrado En una, apenas si llegó Y eso porque fue el primero En salir del cine Pero ahí todos los demás No lo han logrado Entonces es de preocuparse Para los famosos Este hecho De que no están logrando El objetivo De que no están logrando Este, esto Esta prueba Y obviamente les perjudica En la cuestión económica Porque si la pierden Puede que ya no tengan Suficiente comida Para la siguiente semana Entonces por eso Que se están haciendo Lo posible para lograrlo Y Brigitte Fue la principal Que se molestó con esto Y vean ahí Comienza a decir Brigitte Que si a poco es en serio Que les están poniendo Solamente 10 segundos Eso no es justo ¿Cómo no sacamos Colchones de tierra? ¿El de afuera? Saquemos los colchones Va Y pues comienza A decir Esta Brigitte Que no es justo eso Pero bueno La jefa es la jefa Y ni modo Tienen que realizar Así su prueba Entonces bueno Déjenme saber Que opinan En los comentarios Suscríbanse Al canal Dejen su like Compartan Con todos sus amigos Todo lo que sucedió El día de hoy En esta prueba Semanal Que no es del agrado De muchos Como podemos ver